Sobra para darte el resto de mi amor Soluciones, el día de hoy dedicado al despecho Usted se ha despechado alguna vez Envíenos todos sus comentarios, cuéntenos su historia A través de nuestras redes sociales En todas somos arroba soluciones gb Y el día de hoy utilizando la etiqueta numeral Soluciones despecho Nos acompañan en el estudio esta mañana La doctora Rebeca Jiménez, psiquiatra Especialista en pareja y familia También autora del libro La distorsión del amor Y Melvin Brea, psicoterapeuta gestal Especialista en pareja, ambos amigos de la casa Bienvenidos, gracias por haber atendido una vez más La invitación a Soluciones y acompañarnos a hablar Sobre un tema de pareja, el despecho Yo quisiera iniciar justamente la conversación Preguntándoles qué es el despecho Cómo podemos definir el despecho Comenzamos por las damas primero Gracias Bueno, también un gusto estar contigo aquí en tu programa siempre Muy grato El despecho es básicamente un sentimiento De rabia Producto de una traición Que genera en el ser humano Deseos de venganza Parece una telenovela Pero es así Es todo un compendio de emociones humanas Pero digamos que las palabras claves Para definir un despecho Es rabia, deseo de venganza y traición Cuando hay esos tres elementos El ser humano El ser humano genera un complejo devenir de cosas Que en el tiempo tenemos que llamar despecho Para decirlo así como muy claro Rabia, deseo de venganza y traición Pero muchas veces pues todos nos hemos despechado en alguna vez Y ese sentimiento de tristeza Y hasta a lo mejor depresión Puede sentir una persona despechada ¿Es producto también de esta rabia De ese deseo de venganza De haber sido traicionados? Ok, yo creo que también hay aquí como una mezcla De lo que pensamos De parte de un proceso de duelo A lo que es la etapa del despecho como tal El duelo pasa por diferentes etapas Hay una etapa de incredulidad Donde nosotros no creemos posible que eso nos esté pasando Mientras nosotros nos despertamos de ese evento Y luego pasan estas otras etapas Que tienen que ver con la rabia A veces con la negación Y hay esa etapa dentro de este despecho de profunda tristeza Muchas veces si hay un concepto tal cual del despecho Como lo acaba de escribir la doctora Donde tenemos la traición Un sentimiento de furia y la sed de venganza Pero dentro del despecho también entendemos Esta idea un poco más popular De la música para el despecho De entrar en esa profunda tristeza En el que el dolor es muy intenso El término depresión no es el más apropiado Aunque una persona podría caer en depresión Producto de un despecho Pero no necesariamente la tristeza tiene que ser una depresión Porque la tristeza puede ser parte de una elaboración En donde existe un crecimiento en el individuo Entonces una cosa es dolor Y otra cosa es quedarme pegado en un proceso de depresión Que ya podemos hablar de que es una patología ¿Por qué le llamamos despecho? Porque todo está relacionado con el amor ¿Verdad? El despecho, el corazón Es el asiento figurativo del amor Entonces lo que decía el doctor es importantísimo O sea, en un despecho O sea, un despecho es un duelo ¿Un duelo por qué? Porque hay una pérdida Que perdemos generalmente está asociado a la pérdida de la pareja La pérdida de la pareja Cuando no estamos supuestamente preparados para esa separación ¿Ok? Entonces el despecho per se Hay una parte muy intensa Muy intensa que es el inicio Donde no se está Hay una, como decía el doctor Una sorpresa Una negación Un shock En donde al principio La intensidad de las emociones Están relacionados con la rabia y con la ansiedad Y traen unos estados Tanto físicos como psicológicos Que podrían inclusive terminar en unos ataques de pánico Entonces tenemos que ver el despecho Como un proceso de duelo Que en cada fase hay sus emociones particulares Hay sus conductas particulares Hasta llegar al proceso final Que es la resolución Que lleva un buen tiempo Decía que está relacionado con la pérdida de la pareja Pero el despecho puede estar relacionado también con la partida física de un familiar Con la despedida de un familiar a otro país ¿No? No, eso le llamamos Eso es otra cosa Le llamamos duelo igual Ok Porque viene el duelo, sobreviene por la muerte Viene un duelo inclusive El duelo tiene que ver con el dejar atrás Inclusive uno puede tener un duelo De la persona que uno está dejando atrás Tú vas dejando atrás la juventud Tú vas dejando atrás una relación de pareja Un trabajo, una casa, un país Y ahí se elabora un duelo Pero normalmente cuando hablamos del despecho Normalmente está asociado al corazón A lo que decía la doctora Y cuando decías del pecho Es porque esas emociones se sienten en el pecho O sea, es un accionar en donde nuestro organismo nos manda mensajes Nuestro cuerpo nos manda mensajes Y se puede sentir una angustia Un proceso que da en el pecho Y eso, por eso le llamamos nosotros a estos despechos Pero no lo asociamos a una partida De que, claro, si alguien se va Y se produce un rompimiento Se produce un despecho Pero está asociado siempre al amor del despecho Con el tema de la mareja Recuerda que la vida humana está llena de despedidas De despedidas realmente Debemos entrenarnos para esos cambios naturales de la vida Con las mejores herramientas posibles Porque es inevitable ¿A dónde nos puede llevar el despecho? Bueno, la doctora decía anteriormente Algo que es cierto Que tiene que ver con la venganza Hay veces que las personas actuando de este modo tan irracional Porque es un periodo donde me conecto mucho con la emoción Y puedo dejar de analizar las cosas de un modo más frío Entonces quiero, a la persona que siento que me infringió dolor Quiero de alguna manera devolvérselo de alguna manera Entonces... Y más fuerte si es posible Claro Venganza total Entonces puede llegar Hay una película muy famosa La guerra de los Rose Donde hay toda una dinámica Donde las personas empiezan a hacerse daño y daño y daño Por un proceso de ruptura Entonces una de las cosas que nos puede llevar el despecho Es a este tema de la venganza Otra cosa puede ser la depresión Puede llevarnos también a la depresión Puede llevarnos a quedarnos pegados dentro del proceso Y no evolucionar con él No crecer con él Sino quedarnos de manera reiterativa Que ya son los casos de procesos de duelo de carácter patológico Y de hecho, de hecho yo tengo Cuando... La consulta por infidelidad es una de las más frecuentes que existen En el proceso terapéutico suceden cosas muy interesantes ¿Cuándo digo yo que un despecho se me está complicando? Como médico Se me complica, por ejemplo, cuando hay consumo de droga y alcohol Para aminorar la ansiedad O distraer el dolor Se complica cuando Lo que dice el doctor La persecución Al victimario Ojo No solamente al victimario Sino a cualquier persona que rodea al victimario En este caso Inclusive hasta la familia Las personas que se asocian Las personas que se sienten Traicionadas Traicionadas Y ve que alguien más o menos se cuadra con el infractor Es odiado a muerte Entonces, ese sentimiento que no se resuelve de rabia De buscar culpables Se me está complicando El despecho El despecho Cuando la persona se niega a salir del aislamiento Cuando la persona se niega a salir de los recuerdos Entonces, constantemente está viendo fotos Recordando cosas Cuando la persona muchas veces tiene gran dificultad Para comenzar a trabajar nuevamente Adquirir nuevamente su rutina Y por supuesto Si tiene síntomas físicos Producto del intenso proceso emocional Y el aparatoso y muy florido Cantidad de emociones que tiene una persona en un despecho Necesita medicación Que a veces sucede Se está complicando Ha dado un punto interesante El tema de alguna dolencia física ¿El despecho nos puede causar alguna dolencia física? ¿Nos puede provocar alguna enfermedad psicológica, por ejemplo? Sí, hay un tema que puede brindar el despecho Yo quisiera antes agregar un elemento de las complicaciones Que abordaba la doctora Y yo pienso que en este momento Este momento de la evolución siglo XXI Con las telecomunicaciones Se hace un poco más difícil el tema del despecho ¿Y superarlo? Por el tema de las redes sociales Porque entonces las personas Antes una persona podía dejar de ver a la persona Y ya se Quitaba la foto de la mesita de noche Y listo, ya está Lo eliminó del teléfono y ya está Sí, exacto Entonces hoy día hay una tendencia A meterse en las redes sociales Inclusive si se va al país Lo sigo siguiendo Veo si sale una foto Si se publica una foto con otra persona Pero con una espléndida sonrisa Entonces me parece que el hombre está O la mujer es lo más feliz de este mundo Y yo donde estoy Que míralo él allí Con esa gente Celebrando y yo aquí Que feliz se ve Que feliz se ve Me la va a pagar Entonces esta Esta hiperconectividad También genera Puede hacer más difícil este proceso Pero tiene que ver con la facilidad Que tengo de conexión Y el no controlarme para abordar Cuando hablaba sobre los elementos físicos Si pueden venir temas físicos asociados a eso Cuáles son esas dolencias físicas Que puede sentir un despechado Me lo van a responder en la próxima parte Hacemos una pausa Y ya regresamos con más Despeja la mente haciendo ejercicio Así podrás reflexionar lo sucedido Viendo lo bueno y lo malo Y al final podrás sacar lo positivo de esta separación Para tener un mejor crecimiento personal Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video